Saludos para mi jao Víctor, Sierra Ruiz Hola Lepes, para el compa Francisco A ver chicos, ¿cómo andamos chicos? En el sueño latino, dice, va para allá Voy a cantar un corrido, con gusto yo se los digo Para darles a saber, la historia del gran amigo Melito García es un hombre para muchos conocidos Hoy se encuentra trabajando en los Estados Unidos De Cruz de Magua, Guerrero, municipio de Iletenco Un día salió de su pueblo, emigró hacia el extranjero Y se cruzó de montado, sufriendo por el desierto Así llegó en Arizona, con ansias de hacer el dinero Música 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 Por amor a una mujer Y esto va, para los amigos que se encuentran en los Estados Unidos Es la mujer que yo amo, es de Navidad Música 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 Ya pasaron nueve años, yo camino muy tranquilo En la ciudad de Nueva York, sus calles de recorrido Nunca en la ciudad de Nueva York, sus calles de recorrido Nunca en mi vida soñé, andar en Estados Unidos Gracias te doy a mi Dios, por darme este buen destino Música Música La vida no ha sido fácil, para todos los pasados Por no saber en la ciudad de Nueva York, sus calles de recorrido Música Ya me voy a despedir, en la sombra de un manzano Saludo a Junio Ramírez, y a todos los pasados Un abrazo para mis padres, y también a mis hermanos Aquí termina la historia, de Meli, Marcia y Altamira Música Regálenle pues esos aplausos, esos aplausos que se oyen con el patroncito ¡No! ¡No!